De inicio el programa Impulsa México por parte del Instituto de la Juventud, que tiene la finalidad de otorgar créditos a proyectos que apoyen directamente a los jóvenes de 12 a 29 años de edad. Tras el arranque de dicho programa, los jóvenes fueron informados en torno a las bases del programa. Buscamos que se formen grupos por lo menos de cinco personas, que generen beneficios para al menos 50 jóvenes en su comunidad y que tengan beneficios a jóvenes de 12 a 29 años en proyectos de desarrollo social, en temas como salud, lo que tiene que ver por ejemplo con nutrición, prevención de adicciones, temas de educación, educación integral, combate al rezago educativo, los temas de medio ambiente que sabemos que aquí en Baja es muy importante el tema, por el entorno que tenemos, incluso prevención de la violencia es uno de los temas que apoyamos y todo lo que tiene que ver también con participación y formación ciudadana. Esos son los temas en los cuales les pedimos que presenten sus proyectos y que podemos otorgar apoyos que van desde los 30 hasta 150 mil pesos. Tenemos un tope como tal por Estado y en su caso de municipio. Traemos una meta de este año de recibir 1.300 proyectos a nivel nacional. Los proyectos conforme sean viables es posible que los podamos apoyar, es decir, no tenemos ninguna limitante en ese sentido en alguna entidad. ¿Y cuánto tiempo tienen? Bueno, ahorita les vienen a la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Y ellos cuánto tiempo tienen para presentar su proyecto? Ahorita vamos a presentar las bases de participación, los jóvenes tienen de aquí hasta el día 17 de mayo para inscribir sus proyectos. Quiero comentarles que es un registro en línea, no hay necesidad de presentar carpetas ni documentación, todo se hace a través de internet, a través de nuestro sitio de internet del Instituto Mecánico de la Juventud, www.imjuventud.gov.mx, ahí se meten los jóvenes y van a encontrar todos los formatos ya digitalizados para que únicamente vayan llenando los campos. Esto lo pueden hacer de aquí hasta el día 17 de mayo. Durante la inauguración del evento estuvo presente el representante del gobernador en el municipio de Los Cabos, Sergio García Cubarrubis, que resaltó la importancia de este tipo de eventos que apoyan y fortalecen la participación de los jóvenes. En el tiempo que tengo la experiencia aquí en la representación no había visto un programa tan bondadoso y con tantas oportunidades para poder accesar a él. Si bien sabemos, los programas federales son programas que están muy estructurados y tienen una base de requisitos bastante complicada. Platicando con mi amigo Manfred me dice que este programa realmente viene a darle un giro de 360 grados a las cuestiones en apoyo de programas federales. Realmente yo creo que vale la pena que lo aprovechen. El evento se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Los San José del Cabo, en presencia de jóvenes y autoridades estatales. Para Tribuna Digital informó Guillermina Blasco. El evento se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Estudios Superiores de Estudios Superiores de Estudios Superiores. El evento se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores.